Amigos de RGT, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de RGT Deportes, los saludan su amiga Artemisa Rodríguez y en esta ocasión me encuentro acompañada de César, a quien doy la más cordial bienvenida a este espacio. César, ¿cómo estás? Bien, bien, Artemisa. Aquí acostumbramos a saludarnos. ¿Cómo estás? Hacemos todo muy formal. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Pues felices, ¿no? Con el resultado de ayer para Santos, una tarde bastante calurosa por acá, por la comarca lagunera. Ahora sí ya se sintió. Pero sí, aparte nos cambiaron el horario, ¿no? Estamos jugando a las siete. No, a las seis igual. Sí, igual, se mantiene igual a las seis de la tarde se desarrolló el partido. Lo que pasa es que con el cambio del horario de verano, con el horario de verano, pues ya se siente un poquito más. Sí. Ahora sí, todo el calor del campo, pues sí afectó, de hecho, se dieron durante los dos tiempos minutos para hidratación, porque la verdad sí se sentía bastante calor. Pero como lo mencionas, un excelente y gran resultado para Santos Laguna, que de los tres partidos que va a tener en casa en menos de diez días, pues ya lleva seis de seis. Excelente, bueno, actuación, que ya lo vamos a estar comentando, un gol por cero con gol. Y aquí lo voy a decir, Yanini Tavares, porque aquí voy a darle la bienvenida y balconeada, ventaneada, como se diga mi compañero César, porque él fue uno de los que se burló de mí cuando yo dije que siempre creía en Yanini Tavares. Entonces, Yanini, mira, aquí hay otro que te tiene que pedir perdón. A ver, ¿qué me tienen que decir? Está respondiendo, está respondiendo Yanini, ha estado dando buenos juegos. Nada más que de repente lo que pasa con él es que es un jugador que te puede resolver de una manera de crack algunas jugadas, pero de vez en cuando lo ves fallar otras que son más fáciles. Pues sí, ahora aquí, ahora sí, yo tuve la oportunidad de estar ahí en el partido como aficionada y pues así la mayoría de las personas que estaban ahí ya muy desesperadas con Julio Puch, ya pedían su salida, de hecho empezaron a gritar fuera, fuera, y es que la verdad, no me vas a dejar mentir, ayer tuvo unas clarísimas que pudieron pues hacer mucho más abultado el marcador a favor de los guerreros y sin embargo, pues no fue así, la verdad es que Chepo de la Torre, yo sí creo que ya le está dando tiempo de más ahí, debería de probar otras opciones o trabajar de manera extraordinaria con él porque sí se está viendo mal ahora sí el delantero. Sí, no, la más clara una que voló, ¿no? Que la mandó casi hasta fuera para empujarla, de esas jugadas que dicen que es mucho más fácil fallarlas que meterlas y pues ahora sí que algo está pasando, no sé si ya sintió la presión, no sé también qué es lo que le diga el director técnico, pero estoy segura que por parte de la afición él ya se siente ahí. Sí. Entonces trabajar mucho la mentalidad, seguir trabajando en los entrenamientos y ya se dio una buena noticia porque luego del partido contra Pachuca, Jonathan Rodríguez ya está trabajando el parejo. Así es. Entonces extraña también mucho a ese delantero de Santos Laguna, ahí va a estar otra opción, vamos a ver cómo va evolucionando de su lesión de la rodilla, pero bueno, vamos a ver yo creo las imágenes del partido del triunfo. La afición ahora sí bastante contenta, a pesar del calor, un gran ánimo y también ya lo vamos a estar comentando, ayer en el partido de Santos pues se realizó esta actividad muy bonita que es la del guerretón. Pudimos ver ahí la lluvia de juguetes, peluches, pelotas, todo lo que la afición llevó, la verdad es que es una actividad muy padre, muy sana, pero vamos a ver las acciones del partido de Santos contra Pachuca, que si no sé cómo lo viste, pero yo vi un Pachuca que salió muy bien al terreno de juego, estuvo dominando los primeros minutos, de hecho tuve las primeras jugadas de gol, afortunadamente ahí hubo un palo que impidió. Fue la primera jugada, casi como al minuto y medio de juego ya andaba analizando. Sacó las uñas desde el principio, el Pachuca, pero bueno, ahí no entró la pelota y se dio y siguió atacando y siguió atacando, Santos Laguna poco a poco fue nivelando el encuentro hasta que al minuto 40 llegó la anotación de Yanini Tavares, pero se ve ahora sí que el Santos ya está tocando más la pelota, mayor juego en conjunto y pues los jugadores que tiene Pachuca, estos juveniles, pues la verdad también esperábamos, yo la verdad en lo particular esperaba haber más genialidad por parte de estos jugadores cracks, que ya los están tratando como cracks. Digo, pero también por ahí la roja Irving Lozano se me hizo un poco rigurosa, ¿no? Pues yo creo que era más que nada la intención, el jugador por las condiciones del encuentro ya estaba muy desesperado, entonces si bien no era una jugada de peligro que estuviera ya cerca del área chica o que pudiera concretarse, yo creo que más bien fue la intención del jugador que ya se veía desesperado, lo estuvieron mordiendo y mordiendo durante todo el partido. Bueno, es que según las estadísticas es él el jugador más golpeado. Que más falta recibe en el mundo, ¿no? Bueno, no sé si del mundo, pero aquí en la Liga Nacional, en la Liga MX es el jugador más golpeado, entonces pues ahí está, está, si lo golpean es porque saben de la peligrosidad de este jugador, bueno, ahora sí ya estamos viendo las imágenes, ahí estaba el partido por arrancar, la pelota rueda y lo que comentamos, Pachuca se fue al frente y tuvo las primeras opciones de gol. Sí, desde casi el primer minuto ahí la afición empezó a suspirar porque se sentía que venía un Pachuca muy agresivo, pero poco a poco el trámite de en la primera mitad se fue emparejando hasta que llegó el gol de Giannini, ¿no? Pero sí, en un principio vimos mucho de Pachuca. Mira, ahí vemos la jugada, el poste. Vemos ahí el poste, pues portero sin suerte no es portero, ¿verdad? Dicen y fue una buena jugada, pero que no terminó en gol y aquí el que se pedía un penal para, en contra de Santos, pero pues una jugada bien, ¿no? Sí, una jugada de árbitro bien. Se tira con, al sentir el contacto y pues bueno, el juego sigue, Santos empieza a equilibrar un poquito la balanza hasta que en una buena jugada llega una definición muy buena de tu muchacho Giannini. De mi Giannini Tavares, ahí está. La verdad es que excelente definición por parte del jugador de Cabo Verde. Sí, no, y digo, si por lo que decías que hay algunos que no simpatizamos con su juego, aquí ya vemos algunos, pues es bueno que un jugador pase por estas rachas, ¿no? Te digo, si bien de repente se come otros goles que son más sencillos, es bueno que ahorita esté respondiendo y... Y le está dando los puntos al equipo. Sí, no, y ante la baja de una figura como había sido Jonathan Rodríguez, pues que ahorita esté dando la cara por el equipo es bastante bueno. Sería muy interesante que el regreso de Jonathan a esos jugadores se pudieran entender mejor y así el ataque de los guerreros va a ser como los de antaño, que eran de peligro total. La verdad es que todos queremos ver ese ataque de Santos, que cada jugada prácticamente era un disparo a la portería. Obviamente pues extrañamos a Oribe Peralta, a Booso, en fin, todos estos jugadores que realmente hacían temblar, hacían temblar a los rivales. Para la parte complementaria, pues Santos tuvo varias opciones, entre ellas varias de Furs, varios disparos de Gael, de Osvaldito, Pachuca por ahí, algunos pues raros. Sí, fue un poquito más bajo el rendimiento de Pachuca en el segundo tiempo, además de que con la expulsión de Irving Lozano pues se vino abajo, aquí la estamos viendo, mira, la falta es una falta normal, ni siquiera de amarilla, lo expulsa yo creo por la patada que da, pero la patada se la da al balón. Es de estas jugadas que de repente como que ahí en el forcejeo le das la patada al balón para pegarle al jugador. Siento yo que una amarilla hubiera bastado, pero por el trámite del juego, además de que el árbitro estaba muy cerca, supongo que vio una intención más agresiva por parte de Lozano. No, no hubo tiempo de checar qué fue lo que estipuló el árbitro en la cédula, tal vez esa agresión al balón, a patear el balón, recordemos que es una agresión, entonces a lo mejor por ahí fue la expulsión. A partir de ese momento pues Pachuca se quedó en desventaja y Santos tuvo ahí oportunidades para matar, sin embargo pues el marcador se mantuvo un gol por cero y cuando llegó al minuto cuarenta la verdad es que todos pensábamos. Ya estamos con el rosario en la mano, ¿no? Exacto, y más porque ahí fueron algunas descolgadas que tuvo el equipo de Pachuca ahí a la afición y yo lo voy a reconocer. Me puse de pie para aplaudirle a Yanini Tavares luego de que salió de cambio y de esta manera terminó el partido seis de seis, Santos Laguna tras este marcador se posiciona en el lugar número cinco de la competencia, lo importante de sumar y lo importante de ganar, ahí está en zona de calificación, muy bien por los guerreros que inmediatamente se pusieron a trabajar para concentrarse, enfocarse más bien. Porque viene Monterrey. Viene Monterrey a pagar este partido pendiente, entonces sería sensacional que el próximo miércoles también los guerreros obtuvieran ese triunfo. Para ligar los nueve puntos, ¿no? Imagínate nueve puntos de nueve puntos, estarían afianzándose, alcanzando ahora sí una mejor, porque la competencia si te fijas está muy cerrada. Sí, además de que entre el cuatro al once son dos, tres puntos de diferencia, ¿no? Entonces está ahí cerradita la competencia, pero muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede, el equipo está trabajando y la buena noticia que lo comenté al inicio de la emisión es que Jonathan Rodríguez ya está trabajando al parejo, entonces esa es una muy buena noticia para los guerreros de Santos Laguna, además de estos triunfos. Vamos a ver ahora también lo que sucedió al medio tiempo, que fue esta lluvia de juguetes, esta actividad que la verdad es una de las más bonitas del fútbol mexicano y todos sabemos que el Club Santos tiene esta... La costumbre, ¿no? Sí, la costumbre y tiene esta sección que se llama, bueno, dentro de la organización tienen un departamento que se llama Guerreros de Corazón y a través de esa área fue que se lleva a cabo esta bonita actividad en donde vemos que los niños son los más también interesados en apoyar a otros niños porque a final de cuentas todos los juguetes, pelotas, peluchas que se donaron van a ser entregados a distintas asociaciones o fundaciones de niños escasos recursos para que tengan un día del niño, de lo más bonito, que reciban un obsequio y ahí vemos el momento... La aventada de los peluches, las pelotas... Los juguetes empezaron... ¡Ahí va la mía! Mira, la reconocí. Por ahí va la tuya. No, aparte llegabas con un juguete, con un peluche y te daban algo, ¿no? En la entradita, como que un obsequio por tu ayuda. En esta ocasión estuvieron como invitados estos emojis que todos utilizamos mucho en nuestras redes sociales, sobre todo en el WhatsApp. En el WhatsApp, sí. Bueno, ya hay estas botargas. El año pasado, si mal no recuerdo, fue con Snoopy, fue el invitado para el Guerretón. Ahora estuvieron estos emojis, entonces a todas las personas que acudieran al estadio y enseñaran su obsequio para aventar durante este reggaetón, reggaetón, de Guerretón. Si necesitas reggaetón, dale. Si necesitas guerretón, dale. En este guerretón y les regalaban un emoji, un llavero bastante bonito con estas, con las caritas ahí, los animalitos, etcétera. Digo, y además es una actividad bastante agradable para el fútbol mexicano. Sabemos lo que ha sufrido durante este torneo y durante muchos de violencia en los estadios, agresiones. Y una actividad así, pues fomenta como que la participación familiar, ¿no? Claro. En las ligas. Incluso creo que una actividad así hubiera quedado mejor en un partido contra Monterrey, por ejemplo, ¿no? Hubiera estado genial. Es un partido más, como que con más tensión. Sí, que son de los considerados difíciles. Entonces, pero bueno, ahí está. Yo que me imagino que por motivos de fecha, pues se tenía que hacer para este partido es cuando se programan para que les dé ahí oportunidad al club de contabilizarlo. Y luego distribuirlo en las siguientes asociaciones. Según lo que dio a conocer el club al finalizar el partido, el evento, fueron 6,300 peluches los que se recordaron muy bien, muy buena cantidad. Muy buena cantidad. Eso significa que 6,300 niños van a tener un regalo el próximo día 30 de abril, que es cuando celebramos a los niños en México. Entonces, pues ahí está la actividad del Guerretón. Felicidades al club por esta iniciativa, pero sobre todo a toda la afición que ayudó, apoyó, se divirtió y sobre todo va a provocar una sonrisa en estos niños. Sí, digo, en vez de estar aventando botellas, caguamas, vasos, pues mejor aventar peluches y pelotas, ¿no? Muy bien. Pues vamos a hacer nuestro primer corte comercial y enseguida regresamos a RGT Deportes. ¡Gracias!